¡Hey! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más. ¡Qué difícil que es escoger una PC! Sí, me han hecho algunas veces esta pregunta de qué PC me compro para diseño, qué PC me compro para editar vídeo, etcétera, etcétera. Y el día de hoy me veo en la forzosa tarea de reemplazar mi laptop. Así que ahora la idea es comprarse una laptop. Perfecto, uno llega y dice voy a tener presente que quiero editar vídeo y necesito Photoshop. Esos son mis requerimientos. Los tuyos pueden cambiar, pero créeme que esta guía te va a ayudar. Así que tenemos que tomar una decisión porque hay dos caminos. O te vas por el camino de Mac o Apple, o te quedas en el camino de Windows más Android. Más adelante veré por qué te digo Android también, ¿ok? Ese ecosistema. Un ecosistema tengo que escoger, me voy por Apple, que uso iPhone y iPad y todo está bonito, o me quedo directamente en Windows y Android. Y si yo me dedicara directamente al diseño Photoshop y Lightroom y Final Cut o Premiere, la decisión era fácil. Me voy por Apple. Ni pensarlo, me voy por allá. Sí, es verdad que es un poquito más caro, pero el ecosistema es mucho mejor, más amigable, más rápido, más sencillo. Y puedo trabajar dentro de la Mac, puedes pasarlo a un iPad, después tenerlo en el iPhone, hacer dos retoques y volver al iPad, volver a la Mac. O sea, el ecosistema es muy sencillo. Mientras que en Windows y Android no es tan sencillo el caso. Pero ¿por qué entonces no me quedo en Mac, en Apple, sino que me tengo que ir a Windows? Bueno, porque en realidad mi profesión no es fotógrafo ni nada de esto. Yo lo hago esto en realidad por hobby. Mi profesión es desarrollar aplicaciones. Y yo desarrollo aplicaciones en Microsoft, es decir, en esas tecnologías .NET y ese tipo de cosas que no se llevan de la mano por ser competencias en Apple. Así que mi decisión por ese motivo tiene que ser Windows. Que obviamente tenemos Photoshop, Lightroom, tenemos Premiere y tenemos algunas otras cosas. Pero su ecosistema no es el mejor. Bien, dicho esto, ya tengo mi primera decisión que es muy importante al momento de escoger un ecosistema. Después, ahora sí, voy por otra decisión importante. PC, de escritorio, de antiguo, de esas torres o la... Sinceramente, yo preferiría PC porque yo la puedo actualizar. Como sé mucho de computación, yo puedo comprar las partes e ir actualizando si se me daña. El problema está en que en mi país casi que casi no hay PCs de las características que necesitamos para editar ni para programar. Hay las famosas todo en uno que las detesto porque en el momento que se te daña, ya no... Se te daña algo, ya no hay cómo recuperarlo. Así que tendría que irme por la... Sí, es verdad que podría en Amazon pedir las partes, pero perdería la garantía. Me llegarán, no sé si el próximo mes. Algunas las perderé porque lamentablemente así es el currir acá. Está decidido eso. Ahora, vamos por el procesador. El procesador es algo muy interesante al momento de elegir. Porque hay tantos, hay tantos. Pero sí mismo, hay dos ramas. La rama AMD y la rama Intel. Si me voy por AMD, yo voy directamente al modelo que tú vas a necesitar. Directamente, ¿no? No vamos a pasar por toditos los modelos que hay miles de modelos en realidad. Así que me voy a centrar al menos en los que puedes partir como base para que puedas armar. Es el AMD 5600, ya sea que termine la letra en G o H. Preferible que termine en H, ¿ok? Entonces, debe ser al menos un AMD. Puede ser un 4600 también, ¿no? Un 4600H o G o de preferencia un AMD Ryzen 5 4600H o un AMD Ryzen 5 5600H. De ahí podríamos ir a un AMD 7, obviamente, si el presupuesto lo permite. Pero ese sería el base, el INI. Huir de esos que terminen en U, huye, huye directamente porque esos no nos van a servir a nosotros para editar. En la rama de Intel podemos comenzar desde un i5 de décima generación y que termine con H. Es decir, un i5 o 11300H o G. Uno de los dos también, H o G. La diferencia es que algunos ya tienen la tarjeta gráfica integrada y los otros van a poner una tarjeta gráfica. El siguiente paso es la memoria. ¿Cuánta memoria necesitamos? Entre más memoria, mejor porque ya sabemos que Photoshop o cualquiera de las aplicaciones son devoradoras de memoria. Así que yo te diría que si el presupuesto te lo permite, lo ideal sería 16 GB. Pero como el bolsillo es medio apretado, en todo caso, quédate con 8 GB. Pero la pregunta que debes de hacer al vendedor es la siguiente. ¿La RAM está soldada? Si el vendedor te dice que sí, huye de ese modelo. La RAM no debe estar soldada, ¿ok? ¿Para qué? Porque si se te daña, tú puedes extraerla y cambiarla. O el día de mañana que te llega un contrato, poder aumentar la RAM. Y este es un punto muy importante. Debes preguntarle al vendedor hasta cuánta RAM funciona ese modelo. Algunas funcionan hasta 16, otras a 32 y otras a 64. Hay modelos, mis estimados amigos, que llegan a números raros. ¿Qué son los números raros? Lo normal es que tu laptop tenga entre 8, 16, 32, 64. Hasta ahí a veces llegan. Se entiende el múltiplo, ¿no? 8, 16, 32. No. Pero hay números raros. A veces las laptops llegan a 12. A veces llegan a 20. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que hay una memoria que viene media soldada ahí, que son 4 GB. Y 8 que tú puedes comprar aparte, hacen 12. Entonces ahí tienes 12 GB. Esos 4 GB son como dedicados, más rápidos. Es interesante tener ese concepto, ¿ok? Pero que sepas que puede haber ese tipo de combinaciones. Pero lo más importante, que no venga soldada la memoria. Que tú la puedas subir. Y que obviamente tenga más de 12 slots. Me había olvidado eso. Más de 12 slots la tarjeta madre. Porque hay algunas que sí, puedes llegar hasta 64. Pero tiene un solo slot. ¿Y qué significa esto? Que tú tendrás que comprar un palillo, como le llaman, de RAM. Y solamente si quieres ir a 16, un palillo 16. Si quieres aumentar a 32, tienes que botar ese palillo y comprar una de 32. Entonces, eso es un poco complicado porque los precios en esos palillos, pues van a subir. Entonces es preferible tener dos slots. Cosa que, si te viene con 8, compras otra de 8 y tienes 16. ¿Ok? Si quieres cambiar, bueno, cambia la de 8, pon una de 16 y tienes otro slot ahí libre. ¿No? Entonces no estás como una camisa de fuerza. ¿Ok? El siguiente almacenamiento. Almacenamiento. Hay dos tipos hoy en día, ¿no? SCD, ¿qué le llaman? SCD SATA, que es un disco grande. Ya, de estar viendo imágenes, le voy a poner. Y otros que se llaman los NVMe. Que son como pastillas, como son palillos de memoria RAM. Entonces, lo normal es que tú vengas con tu laptop de 256 GB. ¿Ok? 256 GB está perfecto. Pero sabes que eso es solamente para el sistema operativo de los programas. Aparte, necesitas un disco duro. Ya sea que venga con USB o de otra forma porque nosotros devoramos espacio, ¿no? Entonces, de ley vamos a necesitar un disco externo al menos de 1 TB. Ahora, si la laptop es ideal, que venga con un SCD o un NVMe de 256 GB y una unidad de 1 TB. Sería ideal. Como por ejemplo la Lenovo IdeaPad 3, ¿no? Entonces, esa sería ideal para nosotros empezar. Pero Lenovo yo tengo algunos problemitas o siempre he tenido y he visto en ciertas reviews problemitas. Pero esa sería una opción ideal. Entonces, eso en almacenamiento, eso en memoria RAM, eso en procesadores. Ahora, en pantalla. Búscate una pantalla que tenga al menos 60 Hz, que sea Full HD y que sea de 15 pulgadas. Nosotros como diseñadores de ley le vamos a conectar una pantalla externa de ley. ¿Por qué? Porque es más grande, porque podemos diseñar, porque tenemos que calibrarla por los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es bueno que esa laptop al menos venga con lo básico que sea Full HD, es decir, 1920 x 1080, que sea de 60 Hz la pantalla. Y, obviamente, las conexiones. Mínimo, dos USB de tercera generación, Bluetooth, Wi-Fi 6, USB-C al menos y una conexión HDMI. Ahora, algo que no he hablado es la tarjeta gráfica. Nosotros como diseñadores necesitamos tarjeta gráfica. Sí, por supuesto que sí. Photoshop es un devorador de memoria RAM y si tienes una tarjeta gráfica la va a aprovechar sobre todo para los Neural Filters o los filtros neurológicos, que es para hacerme más viejo o hacerme más joven, selección de objetos. Entonces, entre más memoria RAM tiene o tarjetas gráficas dedicadas tiene, va a ser mucho mejor. Así que yo te recomiendo que pongas una tarjeta gráfica que básicamente puede arrancar desde la NVIDIA GTX 1630. Ahí arrancas, eso viene con 4 GB de RAM. ¿Puede tener una RTX? Sí. Te va a ayudar más en el caso de que grabes video, ¿ok? Y edites video, perdón, porque grabas con esta cámara. Pero sacas ese video 4K y lo metes a esa laptop, entonces sería mejor una RTX. Ahora, en cuestión de presupuesto, muy bien. Llegamos a lo peor de todo. Ya sabemos que necesitamos un AMD al menos de un Ryzen 5 5600 HOG o un i5 al menos de décima generación. Y entre estos dos yo preferiría un AMD, pero ponle una base, un cooler ahí porque eso va a arder en realidad. Y estas laptops son las denominadas gaming, como te estoy dando todas estas características. Así que lo más fácil es ir por una gaming y después ver estas características. Entonces, ya sabemos, ese procesador, 16 GB de RAM, un disco de 256 y una tarjeta NVIDIA de 4 GB al menos GTX 1630. Si es RTX, mejor. Ahora, en cuestión de presupuestos, en mi país voy a hablar porque esto varía dependiendo de dónde estés. Entonces, estas características llegan a costar 900 dólares. Hay otras que llegan a 1100, hay otras que llegan a 1500 y hay otras que llegan a 2000, las cuales ya son impagables. Esos son los precios para que tú tengas en cuenta. Ya te digo, arrancan desde los 800. Ahora, en marcas. Acá en marcas he visto una MSI que me parece bastante buena la oferta. He visto la Lenovo IdeaPad, que también cumple con todos los requisitos. Y he visto una ASUS Nitro, también de esa manera. Y la HP Victus. Entonces, esos valores están ahí. En todo caso, espero haberte ayudado. Y sigue aquí la serie porque, obviamente, tendría que adquirir una. Y vamos a ver cómo la vamos poniendo. Ah, otra cosa que te recomiendo es que, si en lo posible, que la compres sin sistema operativo. ¿Ok? Es decir, no sistema operativo. FreeOS, que le llaman. Y después le vas poniendo o lo descargas y compras una licencia legal que valen entre 12 y 15 dólares. Eso es lo más importante, que sea todo legal. Y ya. Entonces, esa sería mi recomendación. Para finalizar, un AMD 5600 o 4600H o G. 16 GB de RAM. Una tarjeta dedicada con una NVIDIA GTX 1630 de 4 GB de memoria. Y un almacenamiento de 156. Preguntar al vendedor si puede actualizarse la memoria RAM. Que sea dos bahías o dos slots o dos ranuras. En lo posible, que no venga nada soldado. Ni el disco ni la memoria. Y listo. A editar videos. Nos vemos en el siguiente. Chau. Chau. Chau.